El cubano en la isla, aún teniendo dinero, no encuentra que comer. Muchos coinciden que la situación parece peor que el tristemente célebre período especial. Ahora mismo yo tengo un paquete preparado para mandárselo a mi hermano, que es el único que tengo que vivir en Pinar del Río. Y tengo que seguir ayudando, porque es mi hermano, es mi sangre. Según entendidos en el tema de Cuba, la economía es incongruente y fallida, y sus pobladores viven prácticamente de los envíos de las remesas de sus familiares y amigos desde cualquier parte del mundo, fundamentalmente de Estados Unidos. Es mucho más fácil mandar dinero ahora que antes. Mientras algunos sobreviven con estas remesas que envían los parientes emigrados, la mayoría, tanto dentro como fuera de Cuba, están convencidos que las remesas no resolverán la crisis económica, que es únicamente responsabilidad del régimen comunista que hoy lidera Miguel Díaz Canel. Yo pienso que la verdadera solución a los problemas es la libertad del pueblo cubano. Nadie, nadie quiere abandonar su país. Nadie quiere abandonar su país. Todo el que está haciendo algo acá, lo está haciendo porque no le queda otro remedio. El régimen cubano no suele ofrecer datos de las transacciones relacionadas con las remesas que llegan desde el exterior y es imposible conocer exactamente las cifras de cuánto dinero entra por las llamadas mulas. La desesperación es creciente y la mejor evidencia son las continuas protestas y el deseo de escapar de la isla. Es muy doloroso, es muy penoso. Debería Cuba llevarse ya el mensaje de que si un pueblo emigra es porque no funciona. Entonces, por tanto y demás, es mejor que acaben de alinear sus pensamientos y que le den mejor vida al pueblo para que puedan vivir y que más nadie tenga que salir de su país. Las masivas protestas antigubernamentales de julio del 2021 marcaron una pauta que ha tenido ramificaciones. Este sábado 6 de mayo, otra con similar expedidos, se desanificó en Caimanera, en el oriente cubano. En todos los casos, ha existido un denominador común, la brutalidad del régimen, en un intento desesperado de la dictadura por acallarlas. Que siempre ha existido la misma represión esa, que no cambia nada. Es una delincuencia, una mafia. Eso es lo que yo creo. Por eso, muchos no entienden las políticas de los países libres, incluso, que Estados Unidos tenga vuelos de repatriación. Tal es el caso del reciente grupo de 66 migrantes que llegaron de regreso a Cuba este miércoles. Son gente que van a ir para allá y que tienen allá, han vendido sus cosas, no tienen y van directo para una cárcel, van a ser más oprimidos. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí. Ciencias de la Ciencia 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 de la Ciencia.